¡Hola! Buenas tardes a todos, soy Santi Rostam, piloto de moto número 99. Bueno, hoy tuvimos ya 500 kilómetros de enlace, estamos en la etapa 5. 127 de especial, 100% de dunas. La verdad que todo de dunas, duna, 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 duna. Algo nuevo tal vez para nosotros, pero bueno, supimos sortearlas bastante bien, anduvimos bien, nos gustaron. Un poco bajamos el ritmo, ¿no es cierto? Porque como no estamos por ahí tan acostumbrados, no queríamos evitar ningún riesgo, nada. Porque mañana tenemos el empty quarter, la etapa de 48 horas, así que queríamos estar bien para eso. Llegábamos temprano, así que bueno, ahora hacer la moto. Hay un par de cositas para corregir para mañana, que hay mucha arena. Hoy probamos esto y bueno, nos da una certidumbre de cómo va a estar para mañana. Así que bueno, bastante contento por la etapa, venimos bastante bien, estamos manteniendo la posición. Y bueno, cuando se pueda acelerar, se acelera. Pero bueno, muy feliz ya de estar acá, con los mejores del mundo, eso ya me enorgullo. Así que bueno, un abrazo enorme a Argentina, Neuquén y La Pampa, ¡vamos!